¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal, un nuevo capítulo del Pokémon Diamante Brillante. Perdonen, pero justamente hace unos momentos perdí a mi Golda. Eso fue duro, fue duro perder a Golda. Hidropulso. Hidropulso. Ya saben, hago que aprendan todos los movimientos. Mejor que... Ah, vamos a hacer que sea un tanque. Un tanque que pueda devolver. Hidropulso. Hidropulso. Mal de ojo. Ok. Otro Gasly. Hidropulso. Ok. Ahora. Vamos a mover. Y pondremos a Ponita primero. Que lo necesita para subir el nivel. No, no te regreses. Ya saben. Necesito levelear. ¡Driplon! Vamos a hacer. Venga, tu buen amigo. Nitro carga Aumentemos la velocidad Giro fuego Es especial, ¿verdad? Sí Adiós, látigo No lo ocupo, así que No me afectará Aseñárselo El Dreibuss Rueda fuego Nitro carga Infortunio Esto duele Cambiemos a un poco En un tipo normal Que nos protegerá De este movimiento Volta aéreo Volta aéreo No había visto A mí tan fuerte Ok Pachiriz otra vez Será el primero El MVP Vamos a enfrentarlo HUNTER Ni falla Podría habernos derrotado A todos Con sus cabezas Ozen Ok Volta a voltio Ok, uno paralizado Y el otro Confundido Multicambio Así me quito la confusión Y saco el siguiente Pokémon Ah, no, tenía uno Uh, Jonathan está evolucionando Jonathan, 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 Jonathan ¡Qué hermoso es mi empolio! ¿Aquaget? ¿Aquaget? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 No me? No me fije... ¿Qué? 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 ¿Palmuera? ¡Palmuera! Ok, vamos a regresar. Quería aguantarme más antes de regresarme, pero... Ya mi equipo ya está muy tocado, así que es momento de ir al centro Pokémon. Ya no verá gol de acá y me va a poner triste. ¡Gracias! 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 Gabriela es especial Y es muy rápida Driflin ha caído Gengar Es mejor que Ok Me molesta eso Y me molesta mucho Pero me la voy a jugar A que me haga un infortunio No te hieras No te hieras No te hieras Gabriela Gabriela no 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 Gabriela Espera tengo un revivir No reviví a Galda por idiota, pero Tengo un revivir Jonathan Aguántame un ataque Aguántame un ataque, necesito revivir a Gabriela Falmura Aguajit Superdiente Mejor que Onda Trueno Falmura Ah, está anulado A ver Aunque esté anulado Podemos atacarla Una sola vez con Aguayet ¿Niko? Golpe aéreo Nunca me retiré Golpe aéreo Golpe aéreo Golpe aéreo Golpe aéreo Ok, si no fuera por ese revivir que utilicé, estaríamos perdidos. Ok, es increíble, fuerte, ahora entiendo por qué he perdido, ¿por qué he perdido? Muy bien, muy bien, me ha ganado Acnón, has dejado acnognomada, eres muy pero muy fuerte y participo Pokémon también, es nuda de Strixa, eso no para mí conceder de la medalla de gimnasio. Ok, ya estamos más de la mitad, Fátima te ha entregado la medalla Reliquia. Quiero dejarte además esta EMT seguro que te sabrás sacar por hecho. Sellos de Fátima y la EMT-65. Pero no manches, estuvo intensito esto. Ok, vamos a salir del gimnasio porque no sé si nos toca hacer algo ahorita. Llevamos 25 minutos, pero pues es normal en un capítulo de líder de gimnasio. Y eso que no salió completo aquí, eh. Sabía que algo iba a pasar. Cuánto me alegro de verte, no es muy fácil andar contigo, eh. Mi abuela me contó lo que ocurrió en Pueblo Caestis y te agradezco que te hicieras en las ruinas. El equipo Galaxia S creí que era solo un atajo de excéntricos. Ya sabes, su ropa y esas historias sobre la creación de un nuevo universo y además. Pensaba que eran inofensivos, pero están resultando bastante problemáticos. ¿Y qué clase de ventusa se le ocurre robar Pokémon? Bueno, cambiando de tema. ¿Qué te ha parecido las ruinas? Si te llamaron la atención, debes visitar la biblioteca de Ciudad Canal. Ahí tienen manuscritos que puedan interesarte. Incluso pueden ayudarte a completar la poquedad. Si fuera tú, no dudaría, bueno, hasta la otra. Bueno, hasta la otra. No dudaría, bueno, hasta la otra. Ese era el término que quería buscar. Bueno. Pues sería ir a las ruinas, pero mientras. Vamos a descansar. Y dejaremos el capítulo por hoy porque ya se acerca la media hora. Si les gustó este video por favor regálme un like, comenten y compartan y suscríbanse si no lo están. Ya que eso me ayuda mucho. Ya no tengo revivir. Si se me vuelve a morir mi Pachirisu ya no podré resucitarlo. No. 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 No.